buenos días amigas como están amigas amigos como están espero que se encuentren muy bien hoy voy a hacer unos pancakes como ustedes saben ya las niñas empezaron sus clases virtuales así que les tengo que hacer sus a su desayuno aunque ya me dijeron no queremos comer la la no quieren hacer eso primero quieren tomar su clase y como cuando ganan un break que quiere decir como un receso como de 10 minutos se lo quieren comer como no están impuestos a comer en la mañana no les gusta no sé por qué creo que salieron a mí porque yo también era así de que me levantaba temprano de la escuela y no me gustaba comer pero a josé sí le gusta comer tempranito en la mañana a los niños no entonces este les voy a hacer sus pancakes ahorita que de primero antes se lo hacía muy tempranito y ya después me dijeron que no pues aquí ya le estoy poniendo la harina de pancake y ¡Suscríbete! Y hoy les voy a hacer un smoothie de papaya, plátano, melón, papaya, plátano o piña y mango. ¡Suscríbete! A la hora de hacer una colola m hatches con otra otra acción, por ti. Ok, thank you for letting me know. Ok, so next thing is you will find this little packet that it says, please put in your house writing folder. So you're going to put this whole packet in the writing folder. This is your same writing folder. We'll just put it in this writing folder right here. Ok, so you open it up and you just put it on here. This one? Alright. This one? Yeah. I'm going to open that right now for mine too. So I got mine to show you again. I put it in here for a little while. Because right now I have to put it in. Jose is working here. Still in the library. He had a pistol. Ok. Ok. They woke up. Who woke up? Who woke up? I was asleep. Who woke up? Who woke up? Who woke up? Who woke up? And I didn't want to go. 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 No. And Jose was sleeping well. You already knew that you were locked. No, I didn't know that you were locked, but I thought you were going to be alert. como alerta ¿qué pasó? no te preocupes no te preocupes no te preocupes ¿Quieres abrir la puerta? ok ahí está jugando con sus bloques mira oh shh 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 es tu papá me agarró uno de estos pero no me lo puedo tomar ahorita y me dejé mis zapatos acá los había dejado acá y no tenía como me fui así me dijo ahorita me limpio con el agua y con el sacate con la maneta pero como venía rápido me voy a meter con todo y luego ¿quién es el barro? ok voy a ir quería regar allá antes porque la noche no he ido y les digo que no he ido porque están muchos mosquitos demasiados demasiados un día me puse un suéter según yo para que no me picaran y que creen me picaron toda la espalda aunque tuviera el suéter ¿qué quieres? quiere mi mi mix de margarita pero pero bueno ya comimos ya comimos pancakes les hice pancakes les hice bueno si miraron ahora les hice su suyubo Valeria y JJ también se lo comen tengo que ir a ayudarle a Andreyita con sus cosas estamos aquí en la Costco venimos aquí a ordenar unas pizzas para los niños que lo tienen bien merecido pero aquí estamos estoy esperando en línea que salga mi número ahí está José por allá aquí está José miren bueno aquí está yo también lo básico que agarramos aquí cosas que ocupo que ya llegamos a la casa ya están comiendo pizza y todos agarre este don miren ya se me había acabado este este creo que va a estar más este concentrado y alguien me dijo alguien me preguntó una vez si huelía bonito y nunca les dije pero huele bien bonito huele como a kiwi a kiwi así como tipo kiwi como como tropical así bien bonito huele y si huele bonito porque me preguntaron de seguro huele bien bonito y si huele bonito y acá está Andreyita comiendo su pizza calada que ahí sigue si no se sienta i eatin pizza pizza good yeah a sick mommy a sick mommy a subscribe mommy sano Oh, gracias ¿Qué dijo? Que se suscriban a mi canal Suscríbanse en el canal de Mami Mami Es sano Tu fiel Es sano Tu fiel seguidora Es mi fiel seguidora Con la tableta ahora le salen las notificaciones Y me mira mi baby Pero no todo el tiempo Me gustaría que me miraran todo el tiempo Luego me miran Que sale la notificación y le hacen Oh, ma, ira, ira, te salió otro video Y después le hacen Y le digo, ok, ve, mira Lo dice Ahorita no Al rato Y en veces Fíjense, me gusta ¿Cuál es? ¿Samsung? ¿Samsung? Ajá, son Samsung Y lo que pueden hacer Con el iPhone no se puede hacer eso Con ese teléfono Pueden estar en cualquier otra aplicación En Facebook En Instagram O en otra aplicación Y pueden estar viendo el video Y en el iPhone Y en el iPhone no se puede hacer eso Y tienen bien muchas Bien muchas, este Cositas Bien padre Que tiene el Samsung Que no tiene el iPhone Y me gusta Y me gusta El Motorola también El Motorola también No, no sé mucho del Motorola O era el que tenías antes, ¿no? Y Agarramos jugos Que ya saben Que no duran aquí Jugos de estos Que Que Plátanos Manzanas Lechuga Jamón Y José Que No quiere comer Tanta Tanta pizza Agarró estos de aquí Miren Están bien Deliciosos Con el ketchup Y todo No están tan buenos Pero A él sí le gusta A mí Oh Oh Y a Valeria Quiere saludarlos Hola ¿Cómo estás? Bien Dice que tuvo un mal sueño También me levantó Llore Llore Mi baby Pobrecita Tu una pesadilla ¿Vale? You had a nightmare? Uh-huh Ya Pobrecita Está llore 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 Dijo que soñó bien feo I had like A couple of dreams Like that too Dice que ella casi nunca soñó Pero es la primera vez Que soñó Y soñó eso Pero agarramos chorizo Había de longaniza Y de puerco Y agarré del puerco Ese tiene más aceite Más grasita Y Agarré crema Daisy De la paquete grande Que se me hizo barato allí Agarramos Camarones Para hacer A los niños no les gusta Así que ahora Nos damos el Un poquito de gustito De comer algo diferente Y Tortillas Que no pueden faltar Zanahorias Zanahorias Que he querido hacer Este Muchas cosas con zanahorias Y no he pudido Porque no había Y yo creo Después vamos a la Winco A comprar lo demás Las demás cosas Que ocupamos también Pero ahorita Vamos a comer Este es mi pizza Y Vamos a comer primero Luego vamos a organizar Todo ¿Es la tuya? Y les voy a dar agua A los niños Que vamos a tomar Comer con agua ¿Dónde vamos a ir Amelie? ¿Dónde estuve? Las tiendas Habla español Vamos a ir Vamos a ir A la tienda ¿Para qué? Para comprar Un poco Para mis Mis fotos De De Mis De Para mi escuela Son fotos De De Su último año Que En inglés ¿Cómo se dice? Senior Pero es como Ya es su último año Y Les requieren Que se tomen Una foto De Con su capa Y su Y su El vestido Que se ponen Para La gradación Y Y Una Un traje Necesita Para Como uno Normal Como así Normal Pero Bueno No tan normal Y Vamos A ir a comprar Eso Que ya lo deberíamos De haber tenido Desde hace Un tiempo atrás Pero con Muchas cosas Bueno No necesitábamos Que Tomarse las fotos Mañana Precisamente Tiene hasta Tenía hasta El otro año Pero Como de enero Creo Que eran Las últimas La última Vez que podamos Tomarle Las fotos Ya no Y Pero decimos Ya hacerlo Ahorita Y mañana Y mañana Tenemos Que Ir Va a ser Muy raro Porque Dicen que No puede Ir Más de dos Personas Y Yo me tengo Yo no me puedo Meter Creo Yo tengo Tengo que Esperarla afuera Y se tiene Que ir rápido Luego Luego En cuanto Cabe Se tiene Que ir Ella Luego Luego Porque la Siguiente Persona Va a venir Y no puede Estar ahí Con nosotros Cuando lleguemos Eso está Medio raro Complicado Por todo Esto De la Pandemia Entonces Nadie Se puede Como Adentro Nadie Se puede Como Quedar Como En cuanto Cabemos De Tomarse Las fotos Nos tenemos Que ir Entonces Mañana Va a ser Rápido No sé Si voy A grabar Si puedo Grabar Lo voy A grabar Si no Lo voy A grabar Porque Nomás Dicen que Es como 30 minutos Así que Acá andamos Ya tenemos Rato Le agarre Este Para Valeria Y Esta Otra Estos Y Dos Miren Amelie Es bien Sencilla Le gustan Estos De todos Los zapatos Que hay Estos Me gusta Lo más Sencillo Que pueden Mirar Bien Sencillo Yo le estaba Escogiendo Estos No No se Crean No se Crean Yo le escogí Y el vestido También lo escogió Bien Bien Sencillito Estos zapatos Con el vestido Que Quiere Miren Estos zapatos Estos 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 Desde 환ja Ni ten Estos Estos Me gustó mucho porque tiene como, tiene diseño, tiene como aquí, es tela como, se mira que es tela no tan común, tan gruesa. ¿Dónde vamos? Es esa parte. Mira aquí, donde vamos a tomar mi mamá, vamos a ir. porque no sé mil veces les dije a los clientes esto es para los lentes este de aquí cuando se lo pongan no les va a hacer este por eso no regresar porque la delta me tiene ir ponle así es como más protección pues y también tiene doble es doble y es filtro miren es doble está bonito el material mirenlo está bien está gruesa tiene el filtro adentro también está bien 8 dólares esta y esa ya no hay de esas por eso están a 6 la de emily ya no hay tampoco que tienes oh no ew ew don't do that vamos a decirles bye bye amigas bye amigas uff se me da un machacetada ay 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 look at my eye look at look at look at haisley haisley está como yo cuando está embarazada de ella bueno creo que todavía se me como que se me quedó un poquito se acaba de levantar por eso está así ok pues aquí las dejo espero que hayan tenido un bonito jueves que ella no grabé les dije que iba a grabar miren ya también le duele su ojo y Jenny y so let me see let me have a little bit more sabe como a Lucas sabe como a it's better you put more sabe como como de esas Lucas de esos que de esos dulcitos que luego le presiona the ones that you like you push the Lucas como se llaman Lucas the green and the red con tamarindo está rico pero tiene mucho lugar está rico ya me tomé dos vasos de agua porque no sirve la watermelon no estaba buena la sandía no salió buena yo las cogí esta vez no sé muy buena para eso pero bueno estuve lavando trastes ahorita los voy a poner donde van lavé la estufa quiero lavar este que en el tiempo que me salía para vender no recuerdo a quién a una de las niñas se le quemó la se le estaba quemando la cazuela y se hizo bien feo mi cazuela mi cazuela las de Tasty que apenas compré lo bueno que no estaban tan caras you want water? miren hice agua de sandía porque está buena la sandía pero nada más como para agua no para comer entonces la hice yo agua 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 les doy muchísimo sí, sí, sí sí, sí más agua ahorita especialmente los hago que tomen agua por qué toma there water watermelon mmm so good it's good it's really good actually y no se necesita azúcar ni nada yeah sí, no es good mmm es good you like it mmm she wakes up yeah dice Amelie que siempre se levanta feliz, ¿verdad? no no she goes no no tiene como pedacitos de sandía no le gusta que hablen de ella pero estaba paisley paisley oh no she don't like it oh yeah who burned it who burned my voy a not like that no not that fast yes cuando me voy a vender me voy a vender trabajando en el escritorio no lo terminó ahora porque estuvimos en la calle haciendo mandados y pero ya tiene un buen progreso pues no sé qué tanto progreso, ¿verdad? pero ahí tiene un progreso eh sí pero bueno aquí voy a estar haciendo eso las dejo espero que tengan un bonito fin de semana que yo mañana es viernes para todas las mamás estamos esperando con ansias el sábado o el domingo bueno bueno muchos de ustedes van a trabajar, ¿verdad? o a la iglesia o hacen otras cosas o ya están impuestos a levantarse temprano aquí todos se imponen a todos aquí todos se imponen a levantarse temprano y ya a las 7 de la mañana ya todos están despiertos están despiertos en la tableta yo también necesito que levantarme para regar porque no quiero que se me seque el pasto que ya se me secaron las las palmitas no no las no les pude poner mucho cuidado los dos días que estuvo dos días tomó para que se secaran así, amigas dos días tomó es que esas palmitas necesitaban mucha, 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 mucha agua entonces no las regué yo creo que por más días pero lo que el zacate sí está bien verde pero el zacate luego luego se le ponen se le pone agua y luego luego se hace verde eso se puso en demasiada agua yo creo un día antes no le había echado tanta como pensé y ni modo y se pusieron así bueno voy a plantar de nuevo voy a plantar de nuevo no sé qué como que quieren volver a crecer como que una capita como que quiere volver a a nacer que rara, ¿verdad? que yo pensaba que esas se morían y ya pero como que quieren crecer otra vez luego voy a enseñárselas que ahora se las iba a enseñar y ya no no pude una pizza sí 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 pero luego les enseño las cómo quedaron nosotros las vamos a quitar para plantar nuevas porque creo que todavía puedes todavía atrás lo podemos creo que nada más es el tiempo de de calor especialmente aquí en en California está bien caliente calientísimo hasta en octubre hasta los fines de octubre está caliente aquí y aquí el fresno se pone bien caliente caliente sí 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 y ni hay brisa ni nada como en ha escuchado que se pone así también en Florida pero lo bueno que Florida es todo un mar casi está en la orilla toda la orilla está en el mar y aquí California no aquí California nada más una parte es mar la lado del pacífico y ok yo creo ya ya puse todos los trastes donde van voy a seguir como recogiendo todo para que mañana amanezca limpio porque en la mañana me da sabe que cosa cuando amanece todo el trasterío como que me da como que me da como que me da como que me da ok que las dejo bye bye que tengan un bonito fin de semana tomorrow es Friday yay we're gonna go to the lake I hope so I hope bye 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 bye